Top 6 Noticia de última hora Catedral de Notre Dame en llamas Mis amigas, mis amigos La famosa Catedral de Notre Dame en París Ardió en llamas En las imágenes que circulan en redes sociales Se pueden ver el fuego Envolviendo la parte superior del monumento Y para que conozcas más 6 por accidente El incendio comenzó este 15 de abril Alrededor de las 7 pm Hora local de Francia Informes de los medios franceses Agregaron que se originó por accidente Pese a los intentos de los bomberos Por controlar el fuego Este logró derribar Su emblemática aguja Y parte del techo No quedará nada de la estructura del techo Confirmó un vocero de la catedral Queda por ver Hasta donde será afectada Toda la catedral Rápidamente se inició una misión Para salvar las obras de arte 5. ¿Qué lo provocó? Según información de la agencia de noticias AFP Citando a los bomberos El incendio podría estar relacionado Con los trabajos de renovación Que se están llevando a cabo Habría estallado en el ático de la catedral La alcaldesa de París El presidente de Francia Y el presidente de Estados Unidos Expresaron en redes sociales Su tristeza por lo ocurrido 4. Una gran atracción Notre Dame es una de las principales atracciones turísticas de París Y es visitada por millones de personas cada año Su historia se remonta a mediados del siglo XII Su construcción comenzó en 1163 Y tardó casi 200 años en ser completada 3. Tesoros El monumento es justificadamente famoso Por su magnífica fachada Pero el interior cuenta con algunas de las estatuas y vidrieras Más emblemáticas de Europa La iglesia también alberga numerosos tesoros Pertenecientes a figuras Como el rey francés Luis IX El arquitecto Violet Leduc Y el papa Juan Pablo II 2. Dimensiones gigantescas Las dimensiones de la iglesia de estilo gótico Consagrada a la Virgen María Con sus dos majestuosas torres Son enormes 127 metros de largo 40 metros de ancho Y hasta 33 metros de altura Con su novela histórica publicada en 1831 El jorobado de Notre Dame Víctor Hugo inmortalizó a la catedral en la literatura 1. Ataques Desde los ataques terroristas islamistas Que azotaron a Francia en los últimos años La catedral es protegida por soldados El incendio ocurrió Después del de la iglesia de Saint-Sulpice de Francia La cual fue utilizada en la película El Código da Vinci de Dan Brown Ya que se incendió en marzo ¿Qué piensas sobre el suceso? Escríbelo en los comentarios Si te pareció interesante este video Deja tu like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a Top 6 Si quieres estar al día con las novedades Sobre los famosos Visita el canal juvenil Gossip Team Seguro te encantará Mandamos saludos a quienes comentaron el video Coca-Cola, Pepsi y otras empresas Que cometieron errores épicos Foster X Carlos Enrique Chacón Gómez Tadeo de Jesús Miranda Ábalos López Verónica Mancilla Fernando Serrano Franco Saavedra Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima Cuatro